De enero a junio, Nicaragua dejó de percibir más de 33 millones de dólares en términos de exportaciones. Si lo comparamos al mismo periodo de 2017, gran parte se debió a la crisis sociopolítica presentada desde el pasado 19 de abril. Esto significa que puede perfectamente darse una afectación de alrededor de un 10% de las exportaciones en el sector primario. El Banco Central, por ejemplo, hizo una estimación de 440 millones menos. Lo que estamos hablando, sin embargo, los números en sí te dicen que hay impacto, pero el problema es el impacto en sí mismo, porque este impacto lo que está generando es desempleo, obviamente, además de que la gente ha hecho inversiones importantes. Entre los productos de la canasta exportable que fueron afectados, resalta el sector lácteo, raíces y tubérculos, hortalizas, la carne, el café, entre otros rubros. En este sentido, las exportaciones en lácteos se redujeron en el 35%. Cacao se redujo 15% en volumen y 12% en términos monetarios. Lo que es raíces y tubérculos, pasamos de estar exportando 8 contenedores a 2 contenedores y solamente se exportó malanga coco y yuca a Puerto Rico y a los Estados Unidos. Ahora, otro problema que está teniendo este sector de raíces y tubérculos es que la mano de obra esté migrando a Costa Rica. Entonces, de pronto te das cuenta de que hay mucha mano de obra, pero hay cercanía, entonces esa gente busca trabajar en otros lugares. Entonces hay una afectación específica migratoria. A pesar que hay pérdidas en valor, en volumen se creció 1.5% en comparación al periodo del año pasado. Jimmy Romero, Voz TV.